El rostro de los gobiernos de la cuarta ha estado bajo la máscara de un falso régimen democrático. Con el pacto de punto fijo en 1958, suscrito por los partidos Acción Democrática y el Partido Social Cristiano Copey, empezó la burla al pueblo venezolano. Con el gobierno del expresidente Rómulo Betancuro, en acuerdo con el imperialismo yanqui, se organizó un plan para aplastar al pueblo. Los medios de comunicación, cómplices de una historia oculta, los señalan como el padre de la democracia. Pero el pueblo debe recordar que la frase tristemente célebre, disparen primero y averigüen después, fue el inicio de las masacres organizadas por su gobierno, en las que fueron asesinados cientos de dirigentes. El expediente de Lidia Guvernier, estudiante de psicología de la UCB, reposa en el depósito del 6 CPC en el estado de Aragua. Esta joven fue asesinada el 1 de noviembre de 1961, por bandas armadas de los cubanos batisteros y comisiones de la Dijepol. Lidia Margarita Guvernier, nace el 15 de julio de 1941, en la maternidad Concepción Palacios, de la parroquia San Juan, y vivió en la populosa barriada de Sabana de Blanco de la Pastora. Era la hija mayor de César Humberto Guvernier y de Lola Camero Guvernier. Desde el primer grado hasta el cuarto grado, estudió en la escuela 5 de julio, continuando sus últimos grados en la escuela José Ignacio Paz Castillo, de la parroquia La Pastora. Su primer año de bachillerato lo estudió en el Colegio Nuestra Señora del Valle, el segundo y tercer año en el Liceo Luis Espelusín, y finalizó el bachillerato bajo la férrea dictadura de Pérez Jiménez, en el Liceo Andrés Bello, ubicado en Caracas. Desde muy niña, despertó el interés por las inclinaciones artísticas. Rápidamente se inició en el teatro, donde se destacó en la obra El Paraíso de los Imprudentes, interpretando a Cristina. Participó en el elenco de Don Juan Tenorio, como Doña Inés. También se inclinó en el grupo teatral Máscaras. Destacaba su voz, meso-soprano, que hacía retumbar al teatro con el personaje de Petra Socorro, en el musical de Casas Muertes de Miguel Otero Silva. Era muy concurrida su presencia por el Ateneo de Caracas, el Sindicato de Artistas de la Radio y la Televisión, así como las actividades comunitarias en la Parroquia La Pastora. Bajo el gobierno de Rómulo Betancuro, Lidia ingresó el 16 de septiembre de 1959 en la Universidad Central de Venezuela, la Casa que Vence las Sombras, en la Facultad de Humanidades y Educación, en la Escuela de Psicología. Allí se apasionó con el estudio. Destacaba su fervor por devorar libros en los que centraba su proceso de formación influenciada por la efervescencia revolucionaria estudiantil. Sus inquietudes políticas, su entrega y rebeldía la llevan a ingresar rápidamente en la juventud comunista de Venezuela, destacándose como cuadro político-militar de gran valor y coraje, alternando sus estudios con la tarea en el campo comunitario y militar. Era caracterizada como una guerrida militante comunista. Su entrega y desempeño en las actividades la llevan a ocupar responsabilidades militares. La guerrida joven se incorpora a las escuadras militares, específicamente en la Brigada 21 de Noviembre, conformada por dirigentes estudiantiles de diferentes escuelas y facultades de la UCB. Sus inicios en las acciones armadas se remontan en 1960. Para esa fecha, la juventud comunista de Venezuela creó el aparato armado en la universidad y Lidia entra a formar parte del mismo para desarrollar acciones de rearme y hostigamiento para contrarrestar el cerco a la universidad, que de forma fracasada planificó y desarrolló Rómulo Betancur, quien ordenó a tropas del ejército penetrar a la UCB. Lidia se destacaba como una activista del trabajo campesino, participó en los entrenamientos militares en Aragua, Carabobo y Yaracuy. En este último, activó en el primer grupo guerrillero en Camunare Rojo, en el que la joven comunista se entrenó y posteriormente, por su disciplina revolucionaria, se especializó como instructora militar. Posteriormente, la JCB orientó sus principales tareas como combatientes de los destacamentos urbanos, en la política de desarmar a los policías, a través de asaltos a armerías, polígonos de tiro, como el conocido Asalto a la Digepol, en los alrededores de Baruta, así como acciones financieras. Brillaba en la juventud venezolana una arraigada solidaridad e influencia del primer grito de libertad o muerte del pueblo cubano por el ejemplo que transmitió Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos, en el movimiento 26 de julio, al derrocar al dictador Fulgencio Batista. En medio de la fracasada invasión de Estados Unidos sobre Playa Girón, se arrecian las actividades de solidaridad internacional de la juventud revolucionaria y los partidos políticos, dentro de los que destacan el Partido Comunista de Venezuela y su brazo juvenil, la JCB, orientan acciones políticas y militares en los que las y los jóvenes liceístas, universitarios, obreros, campesinos, participan como vanguardia revolucionaria. La JCB intensifica las acciones políticas y militares contra batisteros, miembros de acción cubana, enemigos de la patria de Martí, residentes en Caracas. El miércoles 1 de noviembre de 1961, bajo una tarde lluviosa, varios grupos salieron a cumplir operaciones contra los cubanos contrarrevolucionarios, residentes en la capital y amparados en sus actividades terroristas por el sanguinario Rómulo Betancur y el no menos criminal Carlos Andrés Pérez, quienes cumplían órdenes estrictas emanadas directamente del Departamento de Estado norteamericano a través de su embajada en Caracas para brindar todo tipo de apoyo material y económico y encubrir sus acciones criminales en contra del gobierno revolucionario de Cuba. La tarea era producir hostigamiento de los batisteros cubanos que conspiraban contra la revolución del pueblo cubano. Los gusanos se alojaban en las Acacias de Caracas en la residencia La Hogareña. En medio de la operación, mientras se realizaba la retirada de la unidad táctica de combate, apareció oculto entre los vehículos un policía municipal y se inició un intercambio de disparos en el que el policía disparó contra Libia, que se replegaba y la hiere por la espalda. El impacto le comprometió sus órganos vitales. Ella fallece entre los brazos de sus camaradas. Pasadas las 3 de la mañana del jueves 2 de noviembre, los jóvenes revolucionarios, esquivando la movilización policial, desplegar a la capital debido a las acciones ocurridas, pudieron llegar con el Volkswagen Rojo a la casa de Libia y entregar su cuerpo a los padres. En los hombros de sus camaradas, dio vuelta al edificio de su querida Facultad de Humanidades, donde tomó la palabra Juvencio Pulgar, expresando al final de su intervención, frente a sus restos, solemnemente, lo prometemos Libia, tu muerte será vengada. Se desbordaron las calles capitalinas y con una gran marcha hacia el Cementerio General del Sur, impresionante manifestación de pesar y dolor, constituyó la presencia multitudinaria de estudiantes, camaradas, familiares, amigos y pueblo en general, quedando demostrado el gran sentimiento de solidaridad y cariño que le fue brindado en el largo recorrido a su última morada. La caída de Libia Gouvernier en los inicios de la lucha armada la convierte en la primera heroína y máxima de la Revolución Venezolana. Su sacrificio la coloca junto a los máximos héroes de la clase obrera venezolana y mundial. Libia Gouvernier, admirada por siempre, seguirá presente en la memoria colectiva de la juventud revolucionaria, como una inspiración a la lucha de los jóvenes, eterno ejemplo de combatividad y firmeza revolucionaria. ¡Gracias!